Los peronistas desde La Quiaca hasta Ushuaia nos reunimos una vez más con el compromiso de decir que estamos juntos para seguir construyendo un gran país sin mezquindades ni oportunismo de ninguna naturaleza para seguir acompañando el proyecto político que lleva adelante nuestra presidenta y nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí estamos los peronistas para hacernos cargo de nuestra historia, para asumir gustoso las responsabilidades del presente, pero también para ratificar un compromiso de seguir apostando por nuestro futuro, para decirle a la Argentina que queremos seguir gobernando este país desde 2015 en adelante, con nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres, con toda nuestra voluntad, puesta en el esfuerzo y en esa consecución. El peronismo no es ningún rejunte de voluntad. El peronismo no es convivencia en la oportunidad. El peronismo es convicción. El peronismo es compromiso. El peronismo es corazón por nuestra doctrina, por Eva, por Perón y porque todo lo que hemos hecho va a largo de la historia. Yo acepto con mucha humildad y con mucha responsabilidad el desafío de esta nueva conducción. Una conducción que no es, ni será, ni hubiera podido ser personalista y exclusiva. La conducción es una conducción participativa y equilibrada. Lo haremos junto con los compañeros gobernadores, con los compañeros trabajadores, con los compañeros jóvenes y nuestras mujeres, porque solo no se puede. Y esta conducción tiene la enorme responsabilidad de tratar de cubrir un vacío que nos dejó nuestro último presidente, el militante pleno, el hombre que fue capaz de dejar su vida por sus convicciones y sus sueños. Tenemos que reemplazar y ocupar el espacio que nos dejó como legado, nada más y nada menos que en estos 15. Porque hay mucho que hacer, porque hay que completar este mandato y esta política del gobierno que le hace bien a los argentinos. Tenemos el desafío de darle respuesta a esta Argentina en forma definitiva. Como peronistas podemos. Vamos a poner todo el corazón y toda nuestra fuerza. Esa es la mística del peronismo. Gracias a todos, compañeros. El sector nuestro ya es parte del peronismo, así que hacemos nuestras las palabras del presidente Feller y como siempre buscan alguna discusión ni algún roce con alguno de los candidatos, les decimos, les volvemos a decir que dentro del Frente para la Victoria todos los que sean precandidatos, todos los que apuesten a la continuidad de este proyecto van a ser bancados por la juventud.